El joven Axel Abelares Hernández, de 19 años de edad, murió de manera instantánea al ser impactado por un rayo la tarde del domingo en el sector de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, al momento que caía un fuerte aguacero. Según información de testigos, Abelares se encontraba refugiado en un rancho al momento que el potente rayo lo sorprendió. En ese instante se encontraba con otras personas, las cuales fueron trasladadas a un centro de salud lesionadas por la descarga eléctrica. El joven trabajaba como responsable de unas piletas de reproducción de camarones en Chinandega.